Esta casa tiene tres cuartos, dos baños, dos garajes, 170.000 dólares por ella. Es una casa que tiene efectos de chiladraiga, solamente ese efecto. La casa está muy bonita, muy bien situada. Esta casa tiene 1.300 pies cuadrados, tiene piso baldoso, sala, comedor, alcoba. Tiene sus ventiladores, su lámpara, la cocina, comida, platos, la estufa, falta la nevera. Aquí está la naiz pintada, tiene un cuarto de acre, donde se pone una piscina, tiene su ventilador, tiene el ventilador del baño, este es el primer cuarto, tiene carpeta, tiene ventilador, tiene el clóset, este es el primer baño, o baño auxiliar, y este es el segundo cuarto, con su ventilador y su clóset. Este es el baño, el baño auxiliar, el segundo baño, con la ducha. Este es el clóset de ropas, aquí tenemos la laundry, laundry, lavador y secador. Y este es el garaje. No hay aire acondicionado central con todo. Este es el alón, el lavador y secador. Este es la pieza principal. Este es la pieza principal, con la vista afuera, la parte de atrás de la pieza principal, con su baño, y su alital de lavamanos y secador. Esta casa son tres cuartos, dos baños, dos garajes. Este es el clóset de la pieza principal. Este es el clóset de la pieza principal. Esta casa tiene el chinalai, por eso piden 70 mil dólares. 70 mil dólares por esta casa. Tres cuartos, dos baños, dos garajes, aproximadamente 1250 pies cuadrados. Viene con aire acondicionado central con planta de tratamiento del agua. Aquí tiene el aire acondicionado y la planta de tratamiento del agua. Y esta es la parte de atrás de la casa. Cerrada por un lado. Esta casa tiene con agua propia. El aire acondicionado central en la parte de afuera. Viene también con la caja de sprinter. El muy buen barrio. Cualquier duda llamará Sergio Jaramillo 39 645 60 17. Muchas gracias.